¡Suscríbete! Y en el entorno de lo que será el medio maratón Electrolita aquí el próximo domingo, contento, tranquilo y la verdad también comienza ese sentimiento de ya querer estar en la línea de salida. Excelente Juan Luis, ¿y qué expectativas tienes para esta carrera? Pues son muchas, en realidad después de dos años pandémicos, el encontrar eventos en donde se tenga la posibilidad de medirse en contra de otros atletas, comenzando la temporada pues no había sido fácil. Este 21K llega en un momento ideal porque abre o apertura la temporada 2022 y con ello las expectativas crecen. El trabajo que se ha hecho en invierno, ya se perfilan algunos eventos fuera de México para primavera y comenzar aquí en Guadalajara con el ambiente que siempre tiene este medio maratón, con la buena organización, con el buen nivel de los competidores, hace que invariablemente te vayas a exigir al 100 y trates de buscar mejorar lo hecho en ediciones anteriores. Excelente, ¿y qué agenda tienes para este año Juan? Pues comenzamos aquí en Guadalajara, después de esto será un bloque de ocho semanas al maratón de Boston, será mi primera participación en Boston y ir creciendo. Conforme vaya la temporada avanzando, nosotros tenemos la idea de correr Boston, después viene un periodo posiblemente de cuatro o cinco semanas en las cuales tendremos que buscar algún evento de medio fondo, tal vez un cinco mil, regresar a la pista, diez mil metros planos, el campeonato nacional que será en Querétaro a principios de junio y conforme se vayan dando los resultados e ir evaluando qué podemos aspirar. Yo tengo todavía muchísimas ganas de regresar a la selección nacional en alguna de sus modalidades, ya sea para Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, que se van a juntar también debido a la pandemia, que hubo retrasos en el calendario. Entonces esto obligó a que estos dos eventos casi se empalmaran en el mismo año y con eso la obligación de querer estar nuevamente dentro de la selección nacional y no descarto el seguir entrenando y compitiendo durante las siguientes temporadas, siempre considerando el paso que vayamos teniendo carrera a carrera. Excelente, seguramente vas a hacer un gran papel en cinco mil y diez mil como ha sido en los Panamericanos y en todas las pruebas que se avecinen. Se busca tener esas participaciones para tener estímulos distintos dentro del marco ya de corredor, pues alejado del circuito competitivo de las pistas, porque no solamente es el hecho de que haya un evento y te inscribas y participes. Cuando dediqué tiempo completo a la pista, pues era porque hacíamos seis, ocho, diez competencias de ese nivel durante la temporada. Ahorita se busca complementar el trabajo a lo ya realizado o lo que se está realizando en el tema del fondo, como es el medio maratón o el maratón. Excelente, Juan Luis. Y regresando ya al maratón aquí, al medio maratón en Guadalajara, ¿qué consejos le darías a las personas que este año debutan? Después de a lo mejor estos dos largos años todavía muy inestables en cuanto a competencias, ¿qué consejos le das a un debutante en medio maratón? Al debutante y a todos. En general, yo creo que no dejamos de aprender lo que representa el tener una competencia de esta modalidad. Hay que considerar que el aforo se redujo por el tema del COVID. Son siete mil competidores. No deja de ser un número grande, un número considerable. Llegar a tiempo, llegar a tiempo, ubicarse bien en el corral que te toca o en el bloque que te toca de salida, respetar ese tipo de cosas. Porque cuando uno se inscribe, pues tienes un tiempo de referencia y un tiempo estimado de llegada. Entonces, si ocupas un sitio que no te corresponde, te vas a perjudicar a ti mismo porque vas a salir a un ritmo que seguramente te va a pasar factura y que no te va a dejar alcanzar tu mejor potencial durante la carrera. Descansar el día previo, el día sábado, en mayor medida, hidratarse bien, el estar muy tranquilos, muy serenos. Llegar a tiempo a la competencia, como ya lo dije. Ubicar los puntos de hidratación es muy importante, que los que sepan en dónde van a estar puestos para que así te mentalices y sepas cómo dosificar el tema de la hidratación durante la carrera. El detectar los puntos a desnivel, que iba a haber algunos durante los 21 kilómetros. Y también platicar con la gente que te acompaña, en el caso de que así sea, en dónde se van a reunir, cuál va a ser el punto de encuentro. Porque una vez que cruces la línea de llegada, mucha gente va a estar llegando y a veces es difícil ubicar a tu grupo cercano. Entonces, tener un punto de referencia y evidentemente disfrutar la carrera. Eso es, yo creo que, el punto más importante. El disfrutar el evento, el analizarlo fríamente y entender que esto es deporte, ¿no? Y que si estamos en esto es porque queremos, porque lo disfrutamos. Y sea cual sea el resultado, bueno, malo o regular, no debe decaer en la frustración, sino siempre en un ambiente propositivo para que el análisis sea algo que nos invite a regresar a más eventos. Y sobre todo exigirnos paulatinamente y de manera lógica. Excelente. ¿Y mentalmente qué nos sugieres, tanto a corredores más experimentados como a los que son, digamos, principiantes o tal vez intermedios? Pues, bueno, pues hay que confiar en el entrenamiento que realizaste, la preparación que llevaste a cabo. Algunos hicieron a lo mejor seis semanas, otros hicieron doce semanas, algunos llevamos mucho tiempo corriendo. El entrenamiento base siempre es el que marca la tendencia de lo que eres como un atleta. Hay que confiar en eso, hay que tener seguridad en uno mismo y que hay que ejecutar una estrategia de carrera que sea conveniente a nosotros, ¿no? Entonces, tanto la física como la mentalmente, de forma mental. Una meditación, el echarle un recuerdo a las cosas que has estado practicando y rodearte de la gente que te dé esa buena vibra que se necesita previo a una competencia, ¿no? El entorno marca mucho la diferencia. Hay a quienes nos gusta estar rodeado de la gente que siempre nos da esas palabras clave e importantes. No necesariamente tienen que ser, pues, de adulación, sino tienen que ser como puntos muy certeros para que tu mente se mantenga viva, activa y sobre todo alerta. Y hay a quienes les gusta un poco más el espacio, reclaman silencio, reclaman soledad. Y es muy válido, ¿no? Entonces, la concentración tiene que existir en todo momento. Excelente. ¿Tú tienes algún ritual previo a la carrera, algo muy personal tuyo? Me gusta preparar mis cosas desde la noche anterior a la carrera. Tener la playera con el dorsal puesto, los tenis ya listos, las calcetas que voy a utilizar, la ropa, la maleta. Ya para que cuando me levante me preparo y tener unos minutos para reflexionar acerca de qué es lo que hice, qué es lo que espero de la carrera y agradecerme internamente, ¿no? Por tener esa posibilidad nuevamente de estar presente en un evento deportivo de competencia, pero sobre todo de tener las ganas de seguir en esto después de tantos años, ¿no? Entonces, es un agradecimiento personal al trabajo que te he hecho durante tantos años, ¿no? Y salir con esa tranquilidad de saber que si estoy acá es por deseo personal. Excelente. Ya para cerrar esta breve entrevista, ¿qué consejo le darías a los corredores que buscan la ruta del corredor profesional, del atleta profesional? Bueno, que no lo vean como un complemento. Muchos comenzamos en el deporte como una actividad complementaria a nuestro día a día, a la escuela, a lo mejor el trabajo, la familia, pero cuando ya decides volverte un atleta profesional, entender que tienes que dedicarle mucho tiempo, espacio de la situación social, familiar, y todo eso tiene que reducirse para que, bueno, pues tú puedas tener el mejor de los rendimientos. Y es ahí donde no muchos logran equilibrar, porque también pues la gente que forma parte de tu entorno, pues tiene que adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces, saber que es una decisión difícil, cruda, pero que cuando la tomas, pues debes de ir hasta las últimas consecuencias en ello y que esto, muchos hablan de sacrificios, yo hablo más de un estilo de vida, que si lo adoptas es por voluntad, porque lo quieres, y todo lo que tengas que hacer día con día forma parte de ese estilo de vida y te va a dar los resultados que tú estás buscando, ¿no? Entonces, llámese ganar un evento a nivel nacional, a uno a nivel internacional, llegar a ser seleccionado, estar en Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, sobre todo, pues es esa tendencia de hasta dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, el rodearte de la gente necesaria y de la gente que realmente le pueda aportar algo a tu proyecto. Excelente. Es bien importante esto que nos dice Juan Luis. Realmente es un estilo de vida, porque cuando se vuelve un estilo de vida es entonces que puede ser sostenible, que puedes durar años haciéndolo y sobre todo disfrutándolo, que es lo que nos platica Juan Luis. Colegas, bueno, es una entrevista muy breve, no le quitamos más tiempo a Juan Luis. Entonces, les paso una frase que siempre les digo al final de los videos, que cuando la motivación falte, que la disciplina prevalezca. Les mando un fuerte abrazo. Juan Luis, muchísimas gracias y mucho éxito el domingo. Cuídate mucho y éxito para todos los que estén inscritos, que vayan a tomar la línea de salida. Ojalá que cumplan con su objetivo y que tengan un excelente año 2022. Nos vemos pronto, colegas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!